¡Muerte! 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 Complicada y sufrida, resultó la visita que realizó Enrique Peña Nieto a la Ibero. ¡Muerte! 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 Desde su llegada, el candidato de la Alianza Compromiso por México encontró un ambiente hostil, pues fue recibido con abucheos y pancartas en las que se leían todo tipo de mensajes. ¡Muerte! 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 Peña Nieto acudió a la Ibero para participar en el ejercicio Buen Ciudadano Ibero. Durante su ponencia, el candidato tuvo que dar respuesta a cuestionamientos sobre temas como su gasto en publicidad, sus vínculos con Humberto Moreira y su gestión como gobernador del Estado de México. Quiero reiterar mi agradecimiento a la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana por esta oportunidad que me han dado de estar entre ustedes. que al margen de las diferencias que se tengan y de que entre quienes simpatizan y no con el proyecto de un servidor, déjenme dejar muy claro que soy total y absolutamente respetuoso de la posición de cada uno de ustedes. Fue al término del ejercicio, después de que el candidato diera su respuesta a por qué usó la fuerza pública en Atenco cuando los gritos de rechazo se multiplicaron. Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firma determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para reestablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero reitero, reitero, fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Luego de esto, Peña Nieto salió por la puerta trasera, canceló una entrevista de radio que tenía en la estación de la institución y, al ver que en las escaleras se encontraban varios universitarios protestando, tuvo que buscar una salida alterna. ¡Aquí va! 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 Peña Nieto recorrió pasillos hasta que pudo salir al estacionamiento, donde abordó una suburbia negra en la que se fue. ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va ¡No! 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 ¡No!